¡Hola! Bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a los Simpsons Springfield. Comienza el segundo acto. Como dice el dicho Rijeliano, si la primera vez no tienes éxito, humíllate ante el dictador Rijeliano Supremo y vuelve a intentarlo. Además, todavía me quedan muchos millones de robofunzos de los que deshacerme, así que he añadido un rayo descerebrador que aumenta la tendencia humana de mirar sus teléfonos sin ton ni sol. ¡No podrán detener nuestra invasión! ¡Excelente! Yo seguiré fingiendo que soy la compañera de Santa Claus. Por cierto, a esta casa le vendrían bien unos golpecitos de pies pequeños. Creo que importaré algunas columnas élficas de Riven del Cuatro. Misión disparates a Gogo 1. Hacer que Santa Cam prepare el test cerebrado de Terrícolas... ...durante... ¡Uy! ¡Ocho horas! ¡Buah, pues son muchas! ¡Atención que Siva! ¡Buscas un espectáculo de malabares increíble! ¡Consigas Siva de ocho brazos ya disponible en la tienda! ¡Por 75 rosquillas! ¡Ay, va a ser que no! Ni el Pesebre, ni el Polo Norte Rijeliano, ni tampoco el lote de fachada festiva Reina Rijeliana... ...ni paquetes de papel de regalo... ...lo único que me interesaría es The Pick-In, pero veo que no lo voy a conseguir. Tampoco quiero a Lisa Barrelfos, ni a Godosada... ...y la Sinagoga de Springfield también es interesante... ...porque son 150 rosquillas y recuperas 50, serían 100. ¡Ahí está la Sinagoga de Springfield! ¡Ha vuelto para derrotar a algunos Rijelianos y darse un baño rápido! ¡Ya me gustaría tener 150 rosquillas! ¡Qué lástima que no las tengo! ¡Me pongo a recoger dinerito! A ver si llego al nivel 117, mientras que la señora Godos Klaus pone columnas selficas durante 8 horitas de nada. Y mira, mira, qué montón de dinero hay en los tejados. Además, experiencia, que tengo 10 millones y medio de dinero... ...y me faltan menos de 46.000 puntos para llegar a ese nivel 117. Mientras tanto, explotaré, aplastaré y me vengaré de los robos funzos, hombre. ¡Aquí está Magi! ¡Chiquitina! ¡Vamos a buscarla en el escondite! ¡Juego de la fábrica de Play Dog para darme uno, dos o tres rosquillas después de encontrarla tres veces! ¡Un minuto, doce segundos! ¡Aquí no está! ¡Voy a por ti! Y no es una película de miedo, ¡es Los Simpsons Springfield! Pero voy a por ti, tampoco te veo por aquí... A ver, a ver, que miro cerca de tu casa... La de los Banhuten tampoco... Azul, rosa y naranja no... ¡No estarás escondida en la granja de Kletus! ¡Me sobran 34 segundos! Encuentro a Magi Simpson... Y ahora la suerte tiene que estar conmigo... ¡Quiero tres rosquillas! ¡Vamos a ver aquí, 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 aquí! ¡Toma! ¡Tres rosquillitas buenas! ¡Para la saca! Y así acumular 60... Bueno, ha estado muy bien... Completo los retos diarios, a ver... Un momentito... También tengo las cinco rosquillas del tablón de proyectos... De la estación... Muchos personajes trabajando en los vertederos... Para que me traigan esas cinco rosquillas finales... A ver... Que trabajen primero recogiendo basurilla... Todos estos... Y... Ahí tengo 1022 en esos dientes normales... ¡Cinco vías! ¡Cinco rosquillas! ¡Ya acumuló 65! Y se vuelven a lanzar todos estos proyectos... A ver si llego a otras cinco pronto... No está nada mal... ¡65 acumuladas! A ver si terminaría esto antes de que acabe el evento con 150... Bueno... Voy a por el Gautama Buda y ficha de tierra gratis... Que es el primer premio del acto 2... Luego está Otorrevisor y el Hipertren del Ártico... La ficha de tierra gratis... El Doctor Giver de Kwanza... La cabaña de Navidad... La cabaña de Santa Claus... Y Jackfrox y la Cueva de Caramelo... Se presenta... Un segundo acto... ¡Súper interesante! Vamos a recibir... 450... Tomos élficos... Bueno... Primero... Utilizaré... Para recogerlos... Evidentemente... La máquina re-regaladora... Defendiendo... La casa de los Simpsons... De los Robofunzos Voladores... Que tienen que ser colegas de Doraemon... Con ese Gorrocóptero... ¡Vamos, vamos! ¡Ostras! Yo quiero un Gorrocóptero... ¿Eh? ¿Y si existiera de verdad? Y te engancha de los pelos y te lleva para arriba... No creo que pueda conmigo... ¡Vamos! Que se ha completado... Reto... Diario... Y ojo a los retos... Que también se pueden llevar rosquillitas... 450 tomos sagrados... Y atención... Que me llevo otras tres rosquillas... Vaya atacadas... 68 acumuladas... Recibo otros 450 tomos sagrados... Por limpiar 40 robo puntos... Y queda... Ir a las ciudades de los amigos... Aplastar tres robofunzos... A ver si los encuentro primero... Que bien me ha venido dejarme... Esos retos diarios... Entre acto uno y acto dos... Me ha venido genial porque me voy a llevar mil... Y pico... De estos tomos sagrados... Regreso a mi ciudad... Para recoger esos 450 tomos sagrados... ¿Cómo va el tema? A falta de 460 tomos para llevarme el primer premio... Pues hay que utilizar... La máquina regaladora... Ya lo hice tres veces... Me quedan 135 tomos sagrados... Gasto otros 15 papeles de regalos en defender... La casa de los Simpsons de los robofunzos... Y así también vemos los nuevos premios que hay... En las cajas... Misteriosas... Por salvar cada seis veces... La... Casa de los Simpsons... Ahí se cumple... Vamos allá... Mucho hielo... También están los establos terrenos del Polo Norte... Y las cabañas éficas del Polo Norte... Más una ficha de tierra gratis... Abro esa primera caja... Ficha de tierra gratis... Para la saca... Y me quedan... Pues... Nada... 160... Tomos sagrados... A buscar robofunzos por la ciudad... Y aplastarlos... He hecho un vistacillo... Recuento... De tomos sagrados... Pues faltan... Solo cuatro... Un robofunzo más... Por aplastar... Hay detrás de... Pisoni... Y me llevo en mi inventario... Otra ficha de tierra gratis... Pero ojo que hay sorpresa... Porque llega un nuevo personaje a Springfield... Gautama Buda... Sigue jugando para alcanzar la iluminación... Y es de la liga de SC... Viene con misiones... Que haremos... Más adelante... Voy a ver si termino... La misión... De Kahn y Kodos... Que precisamente están esperando... En su nave... Misión completa... Disparate... Saco... Va a seguir la historia... Pero de momento... Aquí lo voy a dejar... Habiendo recibido... El primer premio del acto 2... Ficha de tierra gratis... Y Gautama Buda... Bienvenido... A Springfield... Vamos a por el segundo... De esos premios... Aplastando más Robofunzos... Espero... Que te haya gustado el vídeo... Que no te pierdas la serie... Porque aquí sigo... Jugando e investigando... Los Simpsons Springfield... Con el super evento... De la Navidad 2017... Hasta luego... ¡Gracias!